A las 18 minutos, nosotros hacemos contacto y ya tenemos en pantalla y teléfono a nuestro colega y amigo, destacado periodista dominicano y mejor comunicador en el viejo continente y situado en Madrid. ¿Tú estás en Madrid, Luis Daniel? Sí, sí, seguimos en Madrid. Sigue en Madrid, Luis Daniel Núñez. Una panorámica de lo que pasa. Déjame no utilizar esa muletilla, lo que. Una panorámica de todo cuanto pasa en España y el mundo europeo, donde hay dominicanos en todas las naciones. Bienvenido, Luis Daniel. Buenos días, buenas tardes, doctor Francis, Patricia, a todos los que nos ven y nos escuchan. Así es, cuéntanos, ¿cómo van las cosas en Madrid, España? En nuestra madre patria, de la que heredamos muchas cosas, Luis. Y sobre todo del hospital Pandemia, que tanto ruido ha causado en Madrid. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Este hospital ha dado agua, agua a beber. Pero por aquí tenemos ya plan para la Navidad. Estábamos ahí esperándolo como agua de mayo. Y por fin ya sabemos lo que se puede y lo que no se puede hacer en España. Reuniones de hasta 10 personas para las festividades de Nochebuena, de Navidad, de Año Nuevo y de Nochevieja, del 31 y de Año Nuevo. 10 personas podrán estar juntas, podrán reunirse a la mesa. Habrá toque de queda hasta la 1.30 de la madrugada. Eso por ahí y desplazamiento entre las comunidades autónomas con causas justificadas o para reunirse con familiares o allegados frecuentes. Es lo que se podrá y lo que no se podrá hacer en esas fechas que estábamos muy pendientes de que salieran esos datos. Así que ya lo sabemos de eso, que ya se podrá hacer aquí. Madrid no está a favor del cierre perimetral que se ha dicho que se llevará en esos días. Cierre perimetral de las comunidades autónomas. Madrid no ha estado de acuerdo. Por lo general, Madrid en los últimos tiempos no está muy de acuerdo con la medida. Se está revelando frente a toda disposición. Es una cosa increíble. Sí, Madrid, Comunidad de Madrid y Gobierno Central tienen un tirijala bastante frecuente. Que si sí, que si no, pero bueno, ya tenemos las disposiciones, ya sabemos lo que se puede hacer. Y mientras que la comunidad, la comunidad europea a nivel general, su departamento, su comisión de sanidad, pues ellos dicen, están a favor, recomiendan, mejor dicho, de que previo y posteriormente a estas reuniones las personas estén siete días aisladas, que hagan teletrabajo, que los niños no vayan a los colegios porque se temen, está ahí latente, el temor a una tercera ola. Luis Daniel, ¿hay régimen de consecuencias para quienes violenten estas disposiciones? De momento, lo que se ha dicho son las recomendaciones y de lo que se manda. De por sí ya para el toque de queda tenemos restricciones, hay restricciones, hay multas, pero esto es un tanto difícil de llevar, un tanto difícil de seguir en las reuniones, en los domicilios. Ya lo hemos dicho, los cuerpos de seguridad del Estado dan asistencia en esa parte. Hay multas por tú no llevar mascarilla en el transporte público, por saltarte el toque de queda. Hay multas que van desde 600 euros en adelante, que es una situación delicada y que nadie quiere una multa. Ni una multa, yo diría ni exponerse debería ser. Pero de cara a Navidad, perdóname Ricardo, pero de cara a Navidad, ¿ya se llegó a algún acuerdo? ¿Si se van a flexibilizar o no las medidas o se va a continuar igual? Lo que te digo, en esas fechas en concreto el toque de queda se llevará hasta la 1.30 de la madrugada y podrán reunirse hasta 10 personas para cenar, para comer, que era algo de lo que estábamos muy pendientes. Por sí se pueden reunir seis personas, sobre todo convivientes, que vivan bajo el mismo techo. En lo que se puede hasta este momento y seguimos lógicamente pendientes de la vacuna, sobre todo con la información de que ya el Reino Unido aprobó la vacuna de Pfizer. Luis Daniel, ¿has podido recoger algunas reacciones de los dominicanos allá, donde hay tantos, con relación al huracán que se ha desatado aquí, con el tema de la corrupción y los casos ya intruyéndose? Sobre todo, doctor, lo que vemos en las redes sociales, la gente está muy pendiente de todo lo que está ocurriendo en materia de educación. Se manifiestan que qué bueno, que siga, que la justicia, que haga su trabajo, sobre todo, como usted bien sabe y como comentan, por la cantidad de dinero que aportan las comunidades de fuera de la República Dominicana, la llamada diáspora, y que estamos muy pendientes, y en el caso particular de España, de Europa, al momento de las elecciones, los primeros votos que llegan por la diferencia horaria son los votos españoles y europeos. Bueno, Luis Manuel, si tiene algo más, Luis Daniel, ¿qué decirnos? Una cosa, sí, una cosa, con eso que hablaba la doctora, antes de que hiciéramos el contacto. La doctora Maribel Jorge, neumóloga. Miren, la OMS está preocupada por la reticencia de una parte de la población a las vacunas. Ellos están llamando a las personas a que tengan confianza, a que tengan seguridad. Se habla de que un 50% está ahí reticente de si sí, de si no, y es algo que preocupa, mientras que los ministerios de sanidad, pues, llaman a eso, a tener confianza en cuanto lleguen esas vacunas que las estamos esperando. En Estados Unidos, Barack Obama, Bill Clinton y Yorbus. Y aquí, Ricardo Nieves y yo. Ricardo Nieves y también Patricia. Bueno, pues, esperemos que lleguen, que se vacunen y verlos pronto. Luis Daniel, muchísimas gracias, querido hermano. Gracias por compartir con nosotras y nosotros esa visión desde el viejo continente, desde la madre patria. Gracias, Luis Daniel Núñez, que tengas muy buen día. Termina de tener buen día porque ya tú lo llevas avanzado. Sí, sí, igual, igual para todos.